Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy os traigo un contenido un poco diferente, ya que no son noticias buenas de Shiba Inu, ni noticias de XRP, ni nada por el estilo, sino que hago un vídeo para que estéis alerta. Y es que ha aparecido una nueva estafa con Shiba Inu, y espero que ninguno de vosotros haya caído en esto. Es por ello que quiero hacer un vídeo, quiero hablaros sobre lo que ha ocurrido y explicaros todo esto. Ya que para las personas que han entrado nuevas, que no tienen ni idea de cómo va el criptomercado y demás, pues pueden acabar cayendo en esta clase de cosas. Y por otro lado, para las personas que llevamos aquí muchísimo tiempo, en cualquier momento nos pueden acabar robando o puede ocurrir cualquier historia. Yo mismo, dedicándome a esto, a explorar criptomonedas y demás, llegó un día que me robaron 200 dólares de una cuenta, y a día de hoy ni siquiera sé cómo leches hicieron eso. Así que en cualquier momento podemos liarla con algún clic, entrando donde a lo mejor no llega a tocar, y podemos acabar perdiendo dinero. Así que nada, dicho esto, espero que os suscribáis al canal, que dejéis un buen me gusta, para que sigamos trayendo esta clase de contenidos. Y quiero decirlo, que en la descripción de este vídeo vais a tener un enlace al grupo de Doctore Club. Es básicamente un grupo de Telegram, en el cual, básicamente, están todos los días trayendo noticias, información y demás, acerca de criptomonedas. De esta forma, básicamente, puedes entrar y mirar a ver qué es lo que llegan a traer. Y es que en estos mismos grupos, dieron el, bueno, el aviso de que había una cripto que era muy importante, que era Pepe, que era la de Milady y demás. Y la verdad, que los que habían aquí dentro, han conseguido ganar bastante dinero. Yo, por desgracia, me he enterado un poco más tarde, pero sí que es verdad que quiero adentrarme en todo esto y estar atento para ver qué es lo que llegan a, bueno, pues básicamente a conseguir. Y por otro lado, incluso hacen sorteos casi a diario, así que por estar dentro y llevarme algo de dinero, pues básicamente quiero. Y como me gusta poder enseñaros diferentes cositas de las cosas que voy haciendo y demás, pues básicamente quería que le echaseis vosotros mismos un vistacillo. En fin, vamos a ver, como ya conocéis, Shiba Inu a día de hoy está en una posición bastante mala, no para de caer de precio. Y nos encontramos en un punto en el cual no llegábamos a tocarlo desde hace 5 meses atrás. Es decir, todas las ganancias que habíamos conseguido en este mismo 2023 se han ido, se han esfumado y han desaparecido. Y es que todo apunta a que la criptomoneda va a seguir cayendo muchísimo más. Incluso hace cuestión de 2 o 3 días atrás hicimos un vídeo en el cual hablábamos de cómo iba a estar la criptomoneda y hacia qué precio podría llegar. Y ya estuvimos viendo que podría caer en torno a los 600-700 puntos, así que la verdad que aún le queda bastante por seguir cayendo. Pues en este momento lo que pasa es que hay muchísima gente desesperada queriendo volver a ganar dinero o queriendo recuperar todo lo que han llegado a perder. Es por ello que muchos estafadores, scammers y demás aprovechan esta situación para llegar y decir, pues mira, tenemos un airdrop, si te registras aquí te vamos a dar dinero, soy la cuenta oficial de no sé quién y te voy a regalar X, en fin, la verdad que tienen un lío ahí montado que es bastante malo. Y sobre todo teniendo en cuenta que por estudios y demás se ha estado viendo cómo la criptomoneda de Shiba Inu es, pues básicamente, a la que más le entra la gente nueva en el mundo cripto, pues básicamente se ha convertido en un punto muy, pero que muy bueno para intentar estafar a las personas. Pues bien, dentro de CryptoBasic nos han estado hablando de esta estafa, han dado ellos mismos la voz de alerta. Y vamos a ver qué es lo que llega a ocurrir. Como podemos ver por aquí, los estafadores se han estado dirigiendo recientemente a los miembros de la comunidad de Shiba Inu, lo que les ha hecho perder sus fondos. En un tuiteo y el destacado influencer de Shiftknife llamó la atención de la comunidad sobre una cuenta de Twitter falsa que se hace pasar por el desarrollador principal de Shytoshi Kusama. Esto lo hemos visto ya en alguna que otra ocasión aquí en el canal, incluso hemos visto cómo falsificaban la página web oficial de Shiba Inu, hemos visto cómo se hacían pasar incluso por Elon Musk, que estaban promocionando esta clase de proyectos. Y es que sin ir más lejos, si por ejemplo ahora mismo buscáis en YouTube, en cualquier momento que estéis viendo esto, os vais a los filtros y buscáis lo que viene siendo que estén en directo, que lo pone por aquí, vais a daros cuenta que va a salir en muchos vídeos, o al menos eso suele llegar a ocurrir. Justo mira, ahora a lo mejor por hablarlo no va a ocurrir, pero por norma general siempre aparece Elon Musk dentro de lo que viene siendo pues una charla entre diferentes personas y están hablando de Shiba Inu, de cómo invertir, de cómo hacer que ganes dinero y demás. Y al final todo esto pues lógicamente es falso, así que tenéis que tenerle bastante cuidado. Pues bien, en este caso como podemos ver nos dicen, la cuenta falsa de Twitter anunció que la versión de la red 2 de básicamente Shibarium ya está disponible. El equipo detrás de la cuenta lanzó una campaña de obsequios para celebrar el lanzamiento de Shibarium Testnet Vol. 2. Según el anuncio se pidió a los titulares de Shiba, Bone y Lys o de cualquier token del ecosistema de Shibarium que visitaran un sitio web adjunto al tweet para reclamar sus recompensas. Y es lo que digo, te están enseñando de, oye, pues fijaros, vamos a sacar esto nuevo, vamos a hacer una especie de airdrop, te vamos a dar dinero simplemente porque entres en esta cuenta y entres con tu billetera. Que aquí lo que te va a pasar es que en el momento que entres te conectes para que te den dinero, lo que va a pasar es que va a ser todo lo contrario, te lo van a quitar de tu cuenta y te vas a quedar a dos velas y sin nada. Como vemos por aquí nos dicen, además empatizó que el ejército sería la última ronda de recompensas para el lanzamiento de Shibarium Beta. Al comentar sobre el desarrollo, Shiba Knight advirtió a los miembros de Shibarmy que la cuenta detrás del anuncio es falsa. Y es que públicamente ya han salido en más de una ocasión, pues básicamente las cuentas de Shiba Inu, a decir que ellos no hacen ningún tipo de airdrop y cualquier cosa donde se vea que van a regalar dinero es completamente mentira. Que ojo, no quiere decir que esto siempre sea así, hay muchos casinos y exchange y demás que regalan dinero, pero eso es de su propio bolsillo, no es una cuenta haciéndose pasar por otros y diciéndote te voy a dar todo esto. Como vemos nos enseñan por aquí lo que viene siendo la cuenta falsa de Shytoshi Kusama. En mi caso os tengo que decir que esto se nota que es una cuenta falsa simplemente porque directamente sigo a la cuenta oficial y ya se ve que no es. Pero en este caso, ¿cómo podéis identificar que una cuenta dentro de Twitter que haga esta clase de cosas y demás es falsa? Por un punto muy importante y muy sencillo de ver. Los comentarios están bloqueados. Todo lo que en Twitter vayan a dar dinero, sean cuentas de criptomonedas, de videojuegos, criptos, de NFTs y demás y tengan los comentarios bloqueados, es una estafa. Y simplemente lo hacen para que la gente que ha sido estafada no pueda avisar a otros o quien lo detecte no pueda llegar a decirle a alguien, hey, esto es una estafa, sino que simplemente denuncien la cuenta y como de momento no han hecho nada, pues no les va a ocurrir absolutamente nada. Como vemos por aquí, nos están enseñando su investigación. Nos dicen, al visitar el enlace de Linktree, que es básicamente el enlace que tienen por aquí, pues básicamente vimos cuatro páginas, que esto ya lo hemos estado viendo nosotros antes, que era la de Shibarium Beta, la de Shibaswap, Shibarium Tets y luego la página del Metaverso. Los estafadores incluyeron los sitios webs oficiales del intercambio descentralizado de Shiba Inu, el canal de Shibarium Telegram y Shib de Metaverse para que el ejército, bueno, pues para que todo esto pareciese real. Sin embargo, los estafadores crearon un clon del sitio web de Shibarium con ligeras modificaciones para el enlace de Shibarium Beta. Hizo un llamado a los poseedores de los principales tokens basados en memes como Shiba y demás para simplemente poderles sacar su dinero en el momento que se conecten a estas cuentas. Como vemos, después de hacer clic en un botón de reclamar recompensas de Shibarium, se nos pidió el conectarnos con una billetera de Metamask para continuar. Se recomienda a los miembros de la comunidad de Shiba Inu que no acepten nada de esto, ya que simplemente lo que va a ocurrir es que te van a acabar quitando todo tu dinero y todo lo que tengas dentro de esta cuenta. Y lógicamente, dudo mucho que los que estáis por aquí queráis acabar estando dentro de esta maldita estafa. Así que nada, quería hacer un vídeo para avisar de todo esto, luego nos explican un poquito más de que ya han advertido y demás a diferentes personas, pero ya os digo, cuando veáis una cuenta, si veis que de repente tienen los comentarios bloqueados, ya todo lo que os digan, todo lo que quieran hacer es simplemente estafa, es falso y lo hacen para que nadie pueda llegar a dar la voz de alarma. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.